Hoy estamos aquí, le recuerdo a la matanza, a la masacre de las armas químicas hace dos años en Siria. Hace dos años de criminal, Asad y su bandida masacraron a la población civil con armas químicas, con 1.500 muertos. El mundo adopta silencio, el mundo adopta silencio, lo que publicidad no la vida en cuenta de criminal. Hasta la fecha nadie le ha pedido cuenta de criminal. 1.500 muertos por armas químicas y solamente, solamente le piden que entregue su arma. Por buen se tiene que tener el mundo. ¿Desde cuándo un criminal le pide su arma sin pedirle cuenta por los hijos? Asad masacró 1.500 personas con armas prohibidas, prohibidas y condenadas. Es un genocidio contra la humanidad y la gran despotencia de Estados Unidos y Rusia pactan entre ellos. La entrega de las armas químicas, sin pedirle al criminal ninguna cuenta, lo dan carta blanca, van a volver a masacrar y masacrar y masacrar. A partir de aquel momento no paró. Ha ido masacrando a diario 200 barriles de bajo coste sobre la población civil. Cada día, cada día, 200 barriles de bajo coste porque ya no quiere gastar dinero en matar y masacrar a la población civil. Masacrar con barriles de bajo coste, lleno de todas las bases de armamento sin desecho. Eso no es la conducta del régimen. Usar otras armas químicas parece que está prometido por la comunidad internacional. Lo permitieron al criminal sin pedirle cuenta. Él ha ido avanzando en el tema, sabiendo que el mundo adoptó silencio, sabiendo que la gran depotencia está en cúmplice con él, permitiendo usar toda clase de armas químicas y otra cosa. Las armas tóxicas, los organismos internacionales registraron 41 ataques con armas tóxicas, con bases tóxicas. 41 ataques con armas tóxicas, con bases tóxicas. Desde el 19 de abril y 15 hasta el 8 de agosto, 41 ataques con bases tóxicas en 10 ciudades, 5 en Damasco, 2 en Alepo, 26 en Idlib, 2 en Hama, 5 en Jamos, 2 en Guta y siguen matando. Ayer o anteayer, un ataque contra la población civil, contra un mercado civil, matando 150 personas y masacrando a 300 personas. El ataque ha sido como si no hubiera ocurrido nada. Él sigue matando. Y ayer y hoy sigue atacando con toda clase de armas. Si no usa armas químicas, usa las otras armas. Esa es la conducta de él y la conducta de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha adoptado el silencio para que siga matando. Él ha continuado con esta línea. Pero a partir de ahí, los criminales, los otros criminales que participan en el escenario de Siria, la de ISIS, la de DAES, los criminales que se ocuparon en el mundo y no actúan. Encontraron la oportunidad para ir sufriendo en este bar, ocupando la mayor parte que pueden de Siria, dominando 8 millones y medio de población civil. Y el mundo dice que está haciendo lo que puede contra ellos. No bajaron de cielo. No han bajado de cielo estos criminales. Los otros, primero Assad y después Sirio. Estos se formaron en los subterráneos del cuerpo de seguridad de Assad y los gobiernos dictatoriales árabes. Estos criminales que han salido al escenario sirio, no han salido, no han caído de cielo. Estos salieron de los subterráneos de la cuerpo de seguridad y salieron del cuerpo de seguridad de la CIA. Estos criminales formaron en Estados Unidos, sus cabecillas están formadas en Estados Unidos. Son criminales y hoy por hoy en el escenario sirio tienen que servir al interés de la imperialismo de sus aliados. Los rusos, los iraníes y los israelitas. Su misión es otra. Masafar la población civil, masafar la población civil de una forma u otra es un crimen contra la humanidad. Solo se habla de los crímenes que sí son criminales, pero Assad es más criminal. Ese criminal no arreglar, él empezó el crimen contra la población civil. Eso es el escenario de Siria y se recuerdo que después de los años de los usos de armas químicas hasta la fecha, nadie le pidió cuenta de este crimen. Esa es la realidad hoy por hoy de Siria. La población civil sigue pagando en alto precio de sufrimiento, de falta de todo, a mano de los criminales. Los criminales de Isi y los criminales de Assad. Esa es la situación del pueblo sirio. El mundo da la espalda. El mundo da la espalda es cómplice. Las grandes potencias son cómplices en el crimen contra la humanidad que ocurre en Siria. A mano de uno o a mano de otro. Ni son los más niños que me llevan del imperialismo. El Isi es un invento del imperialismo. Para volver a ocupar nuestra zona, para robar nuestro recurso. Es el invento del imperialismo. Hoy por hoy dice que no pueden contraerlo. Esos criminales no disponen. Ni aviones, ni tanques, ni antitanques. No disponen de armas reales. ¿Cómo puede fracasar a su defensa internacional en la aniquilación? No, no, no. Es una tomatura de pelo de la humanidad. Esa es la realidad de Siria. Y ayer o anteayer mueren los 150 y los 300 atreviados a sufrir en un mercado sufrido. Y hoy vuelven a cometer el mismo crimen. No solo sufren los sirios dentro. Vuelven a sufrir cuando intentan escapar de la muerte. En la frontera europea. En la frontera que intentan o intentan impedir que la gente que escapa de la muerte, buscan un sitio donde pueden salvarse la vida. Eso ocurre ayer o anteayer. Hay majestuos consorcios del mundo. Cuando los refugiados en la elección de Siria intentan atravesar la frontera hacia otro país europeo. Las masajeras lo intentan abastar. Eso es. Y los que mueren en la travesera del mar Mediterráneo. Todo esto hecho. El pueblo si no está pagando sus consecuencias. El mundo lo importa muy poco lo que lo tome. Eso es. Gracias. Quería agradecer a la presencia de todos aquí. Es un sábado de agosto. Sabemos que la ciudad está vacía. Mucha gente fuera. Y explicar un poco que esta concentración se hace en el marco de una campaña internacional que se realiza en diversos países. En Europa, en América Latina, en África, en Asia. Que tiene que ver con el aniversario de los ataques químicos de Guta. Que es el oso fútbol de Damasco. Hace dos años el régimen atacó brutalmente una zona civil. Más de 2.500 personas murieron. Utilizando gas harín. La gente murió porque no podía respirar. Después de eso se hizo toda una discusión internacional sobre el uso de las armas químicas por parte de Assad. Estados Unidos es el que creo que iba a impedir a que Assad siguiera utilizando estas armas químicas. Y al final nada se hizo. Él sigue utilizando armas químicas. Él sigue utilizando los barriles explosivos contra la población. Él sigue matando a la gente y la comunidad internacional no hace nada. La comunidad internacional simplemente habla de ISIS, de Daesh, de que son bárbaros, de que son terroristas. Y no habla del otro lado de lo que está pasando ahora en Siria. Que es mucho más importante, que es mucho más profundo, que es un pueblo entero luchando por libertad y por justicia. Y aparte de lo que comentó aquí Abdul, el otro gran drama que provocó esta revolución y que está provocando toda la omisión de la comunidad internacional es el drama de los refugiados. Es una verdadera nagba lo que pasa hoy en relación a Siria. Son más de 3 millones de sirios que fueron obligados a huir de su país, huyendo sobre todo de las fuerzas del régimen, pero también de las fuerzas de Daesh y todos los extremismos islámicos que existen ahí. Y cada día hay una tragedia en relación a los refugiados. Ayer hubo, eso fue bastante noticiado en los medios de comunicación, la crisis de Macedonia, cuando los refugiados estaban intentando entrar, porque ellos muchos van caminando, desde Siria, Turquía, Grecia, Macedonia, Bulgaria, hasta llegar a Europa, que muchos quieren venir a Europa. Y cuando llegan aquí son tratados muy mal. El Estado español tiene una política para los refugiados que es una verdadera vergüenza, política esta que se marca en toda la política de recortes del gobierno español. Y el trato de los refugiados es muy mal. No reciben ayuda, no reciben ningún apoyo emocional, no reciben ningún apoyo profesional, no reciben ningún apoyo para aprender el idioma. Y la mayoría de los sirios que llegan aquí, en realidad quieren seguir a otros países. Y no es que en Alemania, en Suecia, en Noruega la situación está mucho mejor, porque esos países están recibiendo una cantidad de refugiados mucho menor, mucho inferior a lo que podrían estar recibiendo. Y estos países son en gran parte responsables por todo lo que está pasando en el Medio Oriente, no solo en Siria, pero en todos los países. Entonces, también la idea aquí es hacer una denuncia también de esta situación que viven los refugiados hoy en el Estado español, y exigir de las autoridades, de la Generalitat, de las alcaldías, del Estado español, un trato mejor de los refugiados, más ayudas a ellos, porque muchos de ellos se están organizando para intentar sobrevivir, porque tienen que reconstruir sus vidas. Y la idea es hacer esta denuncia también, que es parte de toda esta situación que pasa hoy en Siria. Gracias. Volíem compartir amb vosaltres el resultat d'una trobada que vam fer l'11 i 12 de juliol a Istanbul en una pila d'organitzacions d'esquerres del món àrab, començant per revolucionaris sirians que porten una llarga història, d'una llarga trajectòria de lluita en defensa de les llibertats i de la justícia social a Síria i que han infestat les presons del règim de Bashar al-Assad. Ens vam reunir amb organitzacions de l'esquerra europea, llatinoamericana, i vam acordar una campanya internacional sota el lema «Trenquem el setge a la revolució siriana», que va fer, entre altres, les activitats que estan celebrant aquests dies en el segon aniversari de l'atac químic d'Agota. D'aquesta trobada va sorgir un manifest que a continuació us llegem amb l'ajuda de les companyes. El març de 2011, amb l'onada revolucionària desencademada a la regió, els treballadors, els joves i els camperels sirians van sufrir massivament als carrers contra el règim dictatorial de Bashar al-Assad, que va respondre les protestes pacífiques amb una repressió ferotge, detencions, tortures, barrels explosius, armes químiques dançades contra els barris populars. Quatre anys després, el poble ha pagat un altre preu per la seva lluny per la llibertat. Més de 300.000 morts. El nombre de ferits i desapareguts és encara desconegut, però podria arribar al mig milió. D'altra banda, el nombre de detinguts s'estima en més de 200.000, però aquesta xifra podria augmentar. Milers de pobles destruïts, més d'11 milions de persones obligades a abandonar les seves llars, inclòs els seus o altres milions de refugiats fora del país. Xifres terribles que mostren el patiment causat per aquest règim sagnant que empren tot el seu arsenal mortal contra el poble per mantenir-se al poder. El mateix règim que va imposar polítiques neoliberals contra els treballadors, els joves i els camperols. Però el fet que continuï la resistència contra aquesta màquina d'odi de classe i sectària mostra la determinació de la lluita popular. Ho demostra l'activitat dels comitès locals, dels consells locals, les manifestacions a les dones alliberades o les activitats a les xarxes socials. Celebrem l'important paper de les dones, que es van incorporar a la revolució des del primer dia i que seran claus en la vida política d'una síria lliure i democràtica. La revolució síria no només ha d'enfrontar les atrocitats del règim, s'enfronta també a l'actuació i el projecte reaccionari de l'estat islàmic, ISIS i Daesh, que va sorgir com una força aliena a Síria per a destruir la revolució. Els seus enfrontaments amb el règim han estat historiàrics mentre l'Açà ha instrumentalitzat els fundamentalistes com una força de xoc contra la revolució. L'Assad va buidar les seves presons de generalistes per un ritme d'estudiants, joves, aturats, opositors, camperors, treballadors, juguers, dones, periodistes i activistes de l'esquerra i dels drets humans. El desenvolupament de l'estat islàmic també és una conseqüència de les armes que els Estats Units ha deixat a la regió i dels resultats catastròfics de la seva política. La revolució siriana travessa una situació molt crítica. En el terreny militar el rògid retrocedeix i només controla un terreny territori. La seva existència depèn de la lluna de l'Iraq a les seves condicions, que es converteixen a poc a poc en una espècie de força d'ocupació amb una farta presència de generals iranians en les forces armades sirianes. La fragmentació de l'élit dirigent s'accelera. Com a activistes de l'actual seu organització de l'esquerra de Siria, dels països arabs, de Púlquia, Europa i Amèrica i Aquina, que regula la lluita dels pobles i la seva revolució, declara que donen suport a l'Europa i l'unitat del poble serien, que per desgràcia ha quedat allà davant la màquina assassina de l'Iraq. En un cim, en un cim, en un cim, en un cim o l'oberta implicitat d'una part de l'esquerra internacional que es col·loca al costat del règim i que és la responsable d'aquest aïllament. Aixum ha agroïjat encara més la situació en què estan lluitant a sèrie per la llibertat i la justícia social, una traïcció que l'història no perdonarà. Tot el nostre suport per a la llibertat de lluita existència popular malgrat totes les dificultats. Les masses a Síria continuen exigir dignitat, treball, pa i llibertat. El poble curt ha participat en la revolució des del 30, ja que els seus drets estaven reprimits com els de tots els serians. I sense cap dubte el triomf de la revolució suposarà la conquesta dels 6 drets demòcrates. Condemnem la intervenció de tots els governs regionals i internacionals que són hostils a la revolució siriana perquè la seva victòria donaria una alè d'esperança als pobles del Pròxim Orient, del Magrip i més enllà. L'Iran, amb què es volà i Rússia han posat al servei del règim una força militar sense la qual no podria sobreviure. Turquia i els països del Rol, especialment Aràbia, Estats Units i Qatar, han recolzat les forces fonamentalistes per convertir el conflicte en una guerra civil sectària i controlar el futur del país després de la caiguda del règim. Les forces imperialistes dels Estats Units i Europa estan compromeses amb una campanya de bombardesos, tant a Síria com a l'Iraq, que reforça els esquemes i la reacció judicista. I alhora intenten blanquejar la imatge de baixada a l'escena internacional davant del perill islamista. També respon als interessos d'Israel, amb qui el règim manté un estret vincle per garantir l'estabilitat de la regió i per assegurar la seva frontera nord. La convivència de les forces del règim amb l'Estat Islàmic per esclasar la resistència dels refugiats palestins d'Iarmut és només l'últim exemple de la col·laboració objectiva del règim d'Alamas com l'Estat sionista. Condemnem l'Estat Islàmic i a les altres forces fundamentalistes com a Jugosalizidà o el nostre, que també estan tractant d'imposar el seu poder reaccionari i extremament volent contra els somnis de lliberament, mentre detenen, s'agresten i mutilen activistes de l'Alamas. A l'EUPEC, on no hi ha una solució política que inclou el règim per aconseguir els serveis de les masses mobilitzades per la construcció d'una Síria lliure, democràtica i garant de la justícia social. Són aquestes masses les que han de decidir el destí de la seva lluita. Inunciem a Europa, fortaleza que condemna a mort a més de revolució. Inclou-ne molts sirians que pugen de la matança i no tenen més remei que arriscar les seves vides en el Mediterrani. S'ha convertit en la major fossa comuna al món. Els barres del mar s'afoguen o es converteixen en els esclaus del sigle XXI. Una Europa sexillada per la crisi econòmica. A més de la tragèdia humanitària, es tracta fonamentalment d'un problema polític. El destí de la revolució siriana està llegat al de les lluites populars a l'Iraq, Bahreïn, Egipte, Tunísia, Líbia, Yemen i altres països on els jovents, els treballadors i els temporals s'han rebel·lat contra l'opresur de misèria. També s'uneix a la lluita dels palestins que resisteixen a l'ocupació des de 1948. I més enllà de la regió, també es fa ressò dels moviments Amèrica, Llatina i Europa contra el neoliberalisme, així com el contundent no dels treballadors i la joventut de Grècia contra l'hostilitat i la dictadura del deute. Em donem suport als comitès locals, als consells revolucionaris, als grups humanitaris que treballen sobre el terreny i a les brigades independents de l'exèrcit sirià lliure que lluita contra el règim i contra els grups fonamentalistes. I també als grups d'esquerra sirians perquè s'enfronteixin i puguin protegir i aprofundir la revolució per aconseguir els seus objectius originals. A més, la victòria de la revolució a Siria obriria un nou camí en tota la regió i més enllà, en beneficis de les lluites dels treballadors i els elevats. Gràcies. 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 y decimos que esta frágil es el comercio. 5. Es decir, las escrituras entre la guerra. Aquí tenemos una guerra de los hombres como los que tienen los poderes del comercio. Y tienen que combatir a las fririas. Además, no hay que combatirá el comida. Bienvenidos, ponemos la guerra a los que cambien. Es decir, la guerra de la guerra. que el objetivo único que los hombros se han sufrido a los países sin que sepan los uberos en el bosque o que se han sufrido el siglo XXI en Europa que es un gran tipo de agresía Seguimos en el gobierno de España que se les da ayer como un hombre y que se han sufrido en el país que se les da ayer como un hombre es un desarrollo en los datos de la libertad y la libertad de la democracia y el sector desde el país y lujud del fujo una velocidad más gruesa quedó en la guerra del marido del marido del marido del 2008 con la mejora y la bíjola en el marido y la UNED hubiera sido lancías y muchas veces y estén quePowera contra las mujeres, la guerra del marido del marido del marido del barido del país El Congreso de los Estados Unidos. La historia de los ciudadanos y los ciudadanos de Estados Unidos Gracias por su presencia. Solo quería decir una cosa. El pueblo sirio salió para respirar la libertad. Y el criminal de Assad lo hizo respirar las armas químicas. Esa es la respuesta a la reclamación de la libertad del pueblo sirio. ¡Viva la libertad del pueblo sirio! ¡Viva la unidad de Siria! ¡Viva la unidad de Siria! ¡Viva la lucha del pueblo sirio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!